Juego amigos, ya estamos listos en la casa de la educadora para jugar Alarma, Iyu, apestosa. ¡No se lo pierdan! ¡Vámonos! ¡Hola juego amigos! ¿Cómo están? Estamos en la casa de la educadora. Yo soy Cara. Yo soy Tina. Yo soy Luz. Y con nosotros está... Mariana. Mariana. Pues en esta ocasión estamos en la casa de la educadora jugando Alarma, apestosa. Mariana, ¿nos puedes contar un poco de qué es este juego? Claro que sí. El Alarma, apestosa, es un juego para chicos y grandes, grandes y chicos. Es un juego de rapidez, percepción visual y mucha agilidad. ¡Súper! ¿Cómo se juega? El juego consiste en ir encartando ahora sí que a los vecinos con las cosas más feas. Objetos que tengamos son los objetos que se le lanzan. Es un baño portátil, claro. Y bueno, a cada uno nos entregaron unas tarjetas que son de las que nos vamos a ir llenando. ¿Cierto? Por ejemplo, yo tengo aquí un queso, una rata y una popó con moscas. ¡Es increíble! Pescado, tenis y zorrillo. Son cosas asquerosas. Pero entonces, aquí tenemos una alarma. Cuando nosotros la presionamos, un relojito tic-tac, vamos a destapar una como si fuera memoria, pero colectiva. Y entonces, este es un bote de basura con mucha basura echada a perder. Como yo veo que Mariana la tiene, se la lanzo. Y entonces, a mi derecha, Luz destaparía una. Y pues, si yo le pregunto, no lo tiene Mariana, yo se lo paso. Ya son los castigos los que tengo yo, ahora me toca encartar. ¡Ah, qué, qué! Nuevamente destapo y ahora me toca a la vecina que está de este lado. Ok, entonces, si te toca a ti mismo, tienes que sacar otra carta. ¡Ah, eso es muy bueno saberlo! ¿Y qué pasa cuando se acaba el tiempo? Si yo me quedo con la carta y no se la... Ah, bueno, en este caso era para mí, pero bueno, no la he puesto. Bueno, te vamos a penalizar y te vamos a entregar una popocha. ¡Una popocha! Con moscas. No puede ser de otra manera, es apestoso. Y al final, quien más popochas tenga, es quien pierde. Entonces, el chiste es no tener ninguna popocha, limpiarlas muy bien. Y vamos a comenzar, vamos a jugarlos a cinco popochas. Que junte cinco popochas, ¿les parece bien? ¡Va, está bien! ¿Quién comienza? Pues yo me voy a aventar. A ver. ¿Suena la alarma? Ah, la tengo yo, entonces la... ¡Ay, la tengo yo! ¡Ay, qué suerte, un cerdillo! Por acá. Para luz. ¡Ay! Se lanzan, pero con más cuidado que yo. Más alcalde. ¿El cerrito, el cerrito? Lo mismo, otra vez. La popocha, yo. Y la lata, luz. ¡Ay, mía! La rata. ¡Ay, el queso! ¡Me toca a mi! ¡Queso, queso, queso! No te toca a ti. Igual, quien tenga, a quien le lanzamos, es quien lo... ¡Ah! ¡Quién lo decha! Ok, entonces, si me lo lanzan a mí, yo abro una carta. Ok, vamos a retomar, porque esto no lo sabíamos, vamos a regresarlas y revolverlas para saber jugarlo muy bien. Ok, super. Vamos a poner esto en medio, muy bien. Entonces, ¿vamos de nuevo? Vamos de nuevo. ¡Ah! El queso es mío. Sí. Y el cerdo, luz. Ok, entonces a mí me toca el félix para allá. ¡Ah, es mío! Un bote de basura. Mariana. Un perrito. Un tenis. Acá. ¡Ah, es mío! ¡Ay, el gorrillo! Este, un papo. ¿Papó? 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 Entonces, lata. ¡Ay, papá! Ok. Estaba justo. A ver, a la lanza me toca la popocha para mí. ¿Y qué pasa con esta? Se regresa. Se regresa de nuevo. Nadie amaba. Nadie vio, nadie sabe. ¿Y aquí quién comió ella otra vez? Porca sí. Ok. El cerdo. Este lo tengo que hacer. El cerdo. Obocha. Perrito. Queso. Queso. Más queso. Rana. Zapu. ¿Qué haces? Un zapo. Una. Una. Oh, la rata. Mariana le toca a la popocha. Me amor, me amor, me amor. Qué emoción. Es bastante rápido este juego. Sí. Entonces, yo creo que en el lugar de cinco van a ser a tres. Porque ya que se nos acabamos las tarjetas. Sí, ok. O hasta que se terminen las tarjetas, también puede ser. Ok. A ver, necesito. Vamos. 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 ¿Un cretico? Tenis. La gata. Ahí. León. Peerrito. Sapo Un bote de basura Huele mal Una popocha Ay, qué nervioso Este tiempo ya dura un poco más Rata ¡Ay, feliz! ¡Uy! ¿Qué es eso? Pasa la popocha Pasa las tarjetas para acá, por favor Porque ya están muy para allá Todo quieren, ¿no? ¡Obvio! Todo quieren Primero que huela mal Y luego que se las hace Venga No puede ser Las mías no habían salido Ok Un baño Yo ya quiero jugar La verdad ¡Ay, necesito! Querías jugar, ¿no? Pescado Cerrilla ¡No! ¡Escado! Bote de basura ¡Gerdito! ¡Ay, no quiero cerro! ¡No se vale! ¡Libramos el tiempo! ¿Qué aplica? ¿Qué aplica? Pues yo creo que aquí aplica Que Luz no tiene ninguna popocha Y todas tenemos una Entonces la ganadora es ¡Luz! ¡Luz! Está bueno ese memoria Y está muy rápido ¡Rapidísimo! ¡Fuego de rapidez! Sí, sí, sí Y conforme te lo vas aprendiendo Obviamente es más fácil descartarte Entonces mientras más atento estés A las cartas que tienen los demás En lo colectivo Te descartas Y pues les puedes ganar Está súper, súper bueno Además las ilustraciones Quiero que las vean Un poquito más de cerca Están súper bonitas Súper asquerosas Sí Pero como esas etapas En las que nos gustan Las cosas asquerosas Está bien Se vale Son cinco tarjetas de cada uno Así que está bastante parejo Sí, me gusta Me gusta Está muy divertido Está muy divertido Y sobre todo Esto del reloj Que siempre le mete Una tensión diferente Y nos hace estar como ¡Tiene adrenalina! Sí Es que en cualquier momento Ya no te da tiempo Es como ¡Ah! Ya no quiero ¡Ah! Pues bueno Bueno, amigos ¡Muy pochas! Tienes que verlo Caramo, las popochas Tal vez se las llega a su casa A mí me encantó la popocha Pero con las moscas Más de cerca Esta fue mi favorita La verdad A mí las chiquitas Son como tiernas Bueno, también el tenis Donde está La mosca Asqueada Por el olor del pie Que es de hecho La mosca que está Del otro lado Sí, como que Las moscas son las protagonistas De este Tal cual De este juego Que se llama Alarma apestosa Y bueno Muchísimas gracias Mariana Por enseñarnos a jugarlo Gracias a la casa La casa de la educadora Que tiene juegos padrísimos Divertidísimos Para toda la familia Para todas las edades Y para desarrollar habilidades ¿Eh? Y los sábados Puede venir gente A la casa de la educadora ¿Qué pasa los sábados? Bueno, pues los sábados Es un día muy movido Puesto que vienen familias completas Los juegos están ahora sí que abiertos Para poderlos demostrar E interactuar con los papás Y también con los chicos ¿Y tiene algún costo? No ¿No? ¿De qué hora? ¿Qué hora es? De nueve y media a dos de la tarde Súper bien Ahora que busquen en la página web La casa de la educadora Y en Facebook Y puedan encontrar La que esté más cerca de ustedes O pueden pedir los juegos directos De línea Sí, exacto Y dense el tiempo Para conocer el juego de mesa Que mejor le venga a su familia Para ese fin de semana Muchísimas gracias Yo soy Pina Yo soy Karat Yo soy Luz Muchas gracias Mariana Y esto es más para Juegos, juguetes Y coleccionables A ver Leche en la basura ¡Suscríbete!